Pasión Tricolor, Nacional nos une Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Notable triunfo de Nacional, eh Notable triunfo de Nacional, importante La verdad que sacude la llave Porque creo que todos, propios y extraños Nosotros y ellos Creíamos y pensábamos A ver, seguimos pensando Pero bueno, ya se jugaron 90 minutos Que esta es una llave muy pareja Y que hoy de alguna manera Yo tenía la sensación por lo menos Y me parece que la gran mayoría de ustedes Y de lo que uno hablaba con los demás bolsos Le pasaba lo mismo Y es que hoy quizás Iba a quedar una llave muchísimo más abierta De la que quedó Porque la llave está abierta Eso está claro, ¿no? Acá no hay que cerrar nada Porque dos goles de ventaja en el fútbol En 90 minutos Se pueden dilapidar, ¿no? Pero a mí me da la sensación que iba a ser una llave mucho más abierta De cara al segundo partido Era una sensación ¿Por qué? Y bueno, por todo lo que pasó ayer Por las bajas Por las dudas De si el funcionamiento del equipo Se iba a poder repetir Después de los titulares que nos faltaban Si el equipo se iba a poder Sobreponer Futbolísticamente, ¿no? En cuanto a funcionamiento A lo que había mostrado el otro día En Jardines Donde ganó Terminó ganando Pero bueno El funcionamiento Se vio resentido Obviamente Que en otra cancha En otro césped En otras posibilidades Pero yo creo que hoy Nacional Mostró Yo lo decía en el entretiempo Nacional salió con el chip de copa ¿Y qué quiere decir el chip de copa? Que parece una frase Una frase bonita Pero no, no El chip de copa es la intensidad ¿No? El ritmo La dinámica Que se le pone al juego A la idea La intensidad física Para marcar Para recuperar Para ahogar Y no darle tiempo al rival Y la intensidad a la hora De con pelota Atacar Y yo creo que Que Nacional Lo tiene claro Y hoy lo demostró Hoy demostró Y quiero subrayar Y me llevo esto Entre otras cosas Como Como lectura Hoy Nacional Logró sobreponer La idea A los jugadores Porque yo creo que la idea Prácticamente no se vio resentida Digo Y saco prácticamente, ¿no? No se vio resentida Más allá De faltarle cuatro titulares Importantes en el equipo Entonces Creo que es una Algo que me deja Este partido Y que me deja Me da mucha tranquilidad Más allá Que después Sabemos que La irregularidad Es una característica Propia de nuestro fútbol Y que puede pasar Que el partido que viene O el otro No repitamos Y el equipo juegue mal Ya sabemos Que puede pasar Ahora Nacional viene De una racha De partidos Que aún teniendo Picos bajos Creo que si uno Traza una línea Mantiene Cierta Cierta idea De juego Cierta regularidad Insisto Aún con picos bajos En una idea de juego Y creo que hoy Eso Logra sobreponerla Aún Teniendo cuatro jugadores Menos De los titulares Y de los importantes En el once del equipo Algo que Creo que hasta Antes del partido Hablábamos todos Que Nacional tiene Once titulares Y que después Habrá alguno más En el banco Que se pueda meter Pero que son Once titulares Que la diferencia Y yo propio Yo mismo lo decía Que la diferencia Con los suplentes Parecía lejana Pero sin embargo Hoy Logramos poner Cuatro jugadores Que no son De los titulares Y Y bueno Y logró De alguna manera Repetir mucho De lo bueno Que había hecho Contra Bragantino Porque hoy Se dio un partido Donde Nacional Si tuvo que tirarse Un poquito atrás Lo hizo Claro Encontró el gol A los tres minutos Encontró el gol A los tres minutos Y eso también Facilita Es evidente Pero lo encontró Y antes de los tres minutos Había tenido una chance Claro O sea que no es casualidad Tampoco Nacional salió Mucho mejor que Unión Salió a jugarle Un cambio más arriba Salió con otra intensidad Con otra dinámica Con muy buena fluidez Con la pelota Y acá Cuando vos tenés Un equipo Que Muestra que sabe Jugar a uno Dos toques Y optimizar Los tiempos Porque ¿Qué te permite Jugar a un toque En el fútbol? Optimizar los tiempos Los tiempos propios Y los tiempos del rival Porque cuando vos Jugás a un toque El rival Generalmente No llega a la marca No llega a la marca Y si vos eso Lo tenés aceitado Con los movimientos Adecuados Y bueno Pasa lo que mostró Nacional En varios pasajes El partido El primer tiempo Y sobre el cierre Del partido También Donde tuvo alguna chance Para poner el tercero Que es Que con Dos Una Dos Tres Simple paredes En dos Tres toques Estás en el área Rival Claro No se te da Todos los partidos Pero creo que Hoy Nacional Lo mostró Y eso es importante Y eso es importante Creo que Nacional Fue más que Unión El resultado Termina siendo justo Porque si bien Creo que pasamos Alguna Zosobra en el segundo tiempo Donde Unión Se nos acercó Peligrosamente Quizás no generando Situaciones claras Claras de gol De esas que nos salvamos Que si por ahí Ocurrieron en el primero Con ese mano a mano En los ocho minutos De Rochette Que termina salvando Después una mala salida De Nacional Y una pelota Que cae en el área Logran ganar La posición a Coelho Sobre el segundo palo Y la pelota cruza Toda el área chica Y no logran conectar Pero después claro En el segundo tiempo Creo que Unión dominó Dominó Sobre todo los primeros 25 o 30 minutos Pero Dio como que Generalmente la sensación Que Nacional Lo tenía controlado Nacional Encuentra el gol De los tres minutos En una jugada Donde creo que Gran porcentaje del gol Lo tiene una de las figuras De Nacional Esta noche Que fue el Leo Coelho Una pelota Que recupera En la mitad de la cancha Primero Después la pelea Con otro jugador de Unión Y le gana la posición Se la termina llevando La termina abriendo Hacia la derecha Allí aparece Treza Que logra hacer Una diagonal De afuera hacia adentro La pelota viene hacia el medio Y ahí aparece Fagundes Que estaba donde tenía que estar En la posición ahí De enlace Atrás del 9 Al borde del área Esperando la pelota Con una caricia Notable La mete contra el segundo palo Allí En el palo izquierdo De Mele La pelota termina pegando En el palo ¿Qué es la ventaja? En estos partidos En estos partidos Donde yo insisto Pegar primero Es muy importante Es muy importante Porque comenzás a trasladarle Sobre todo al rival Muchas dudas Y yo creo que Unión Si bien tiene esa jugada Pero que obedece A una mala salida de Nacional Minutos después Creo que Unión Encontró dudas En el primer gol Y ni que hablar En el segundo gol Sobre los 20 minutos Después de que Nacional Dominaba Trataba de bajarle Algo de revoluciones A esa intensidad Que había tenido En los primeros minutos Porque ya tenía El resultado Porque quizás creo Que esperaba un partido Ahí sí De repente Más parecido al de Bragantino Para Porque ya tenía El resultado en el bolsillo Y lo tenía que cuidar Y de contra Sabía que iba a tener oportunidades Y a los 20 minutos Viene esa notable jugada Por derecha Entre Lozano Que como decía A uno o dos toques Una, dos, tres paredes Con Carvallo No sé si es Fagundes El otro que interviene Pero allí intervinieron Algún jugador Como para hacer Dos, tres paredes Y la pelota termina En un córner Después de un gran pase De Fagundes Creo que es que Le termina metiendo El último pase en cortada O bueno Tres, ahora no me acuerdo Pero hay un jugador De Nacional Que le termina metiendo Un pase en cortada Que Lozano apenas No llega La terminan Punteando la pelota Ahí cuando quedaba De cara con Mele Y la pelota va al córner Viene el córner Y en el rebote El propio Lozano Que había generado la jugada Le pega de sobrepique Un bombazo Un derechazo tremendo Para que la pelota Se meta Contra el palo derecho De Mele Lejos en el ángulo Para poner a Nacional 2 a 0 Y si el primer gol De Unión Había generado Alguna duda en Unión El segundo gol Te genera muchísimas más dudas Porque ahí sí Ante una llave Que es de 180 minutos Que tenés dos partidos Y que a los 20 minutos Vas perdiendo 2 a 0 Yo me imagino Que en la cabeza De Gustavo Munua Todo el tiempo Estaba ese Enfrentamiento De pensamiento De decir Bueno, ¿qué hago? ¿Salgo ya A desnudarme Y a ir por el descuento? ¿Aún con el riesgo De que la llave Se termine ahora? O me aguanto Un poquito más Y bueno Intento arriesgar Más cerca Del final del partido Todas esas cosas Juegan en el rival Y por supuesto Que dos goles En el Gran Parque Central Como estaba la gente Como estaba En nuestra casa Es una caldera Y te levanta Te levanta Te infla el pecho Y yo creo que Hay jugadores Que recogieron eso Y que Y que bueno Y que permitieron Que Nacional Mantenga el resultado En ese primer tiempo Después Hubo Estas jugadas de Unión Que decía Una jugada Que cruzó el área chica Antes del segundo gol De Nacional Y una jugada De tres a por derecha Con Carvallo Que lo manda a correr Engancha hacia el medio La pelota se va por arriba Del travesaño Era una de las pocas Contras que Nacional Pudo sacar Entre lo que fue El primer gol Y bueno Y después El cierre De ese primer tiempo Pero ya en ese primer tiempo Nacional sacó Dos goles de ventaja Porque salió a jugar Mucho mejor Y mucho más decidido Que Unión Con dos laterales Que Hacía tiempo De Nacional No tenía Dos laterales Como los que hoy tiene Y voy a decir Tres laterales Porque Creo que cuando juega El Pumita Y Lozano Y Cándido Por delante Que hoy Cándido Está en un nivel Superlativo Tanto de lateral Como de volante Más adelantado Por afuera En los dos En las dos posiciones Cándido Está hecho Un tremendo jugador Pero Creo que hoy tenemos Laterales Como hacía tiempo Nacional No encontraba Y los laterales Son fundamentales En este esquema De respeto Porque son los que Sacan al equipo Permanentemente Porque son los que Le dan la amplitud Porque son los que Le dan el cambio De ritmo A este equipo En general Los que le dan El cambio De ritmo De tres cuartos Hacia arriba Son los laterales Viniendo de atrás Entonces Creo que Que los laterales En este equipo Son fundamentales Y hoy Nacional Los tiene En un nivel Notable Por eso insisto 45 minutos Donde Nacional Fue más Justificó el triunfo Y después En el segundo tiempo Yo creo que Unión se hace más De la pelota Con los cambios Creo que crece Yo creo que Unión mostró Algunas cosas Para sacar apuntes Al segundo partido Acá no hay que descansarse Hay que seguir analizando Y hay que ver Con qué armas Unión nos puede dañar Hoy estuvo Impreciso Polenta Pero todo el tiempo O el recurso Más bien De Polenta Tirando envíos largos Estuvo presente Todo el partido Hoy estuvo impreciso No anduvo Pero me parece Que es un apunte A sacar Porque es un recurso Que Unión Creo que va a seguir Intentando Porque es una De las armas Que tiene El envío largo A la espalda De los laterales Y después Cuando Unión Recupera la pelota Y esto es algo típico Que lo veíamos En el Nacional de Munúa Cuando Unión Recupera la pelota En mitad de cancha Tres cuartos Sale rápido Rápido Con un cambio De ritmo tremendo Motiendo muchos jugadores En velocidad Y tratando De abrir la cancha Y enseguida Meterla al área Para encontrar mal parado Al rival Hoy por suerte Nacional Estuvo atento Muchísimas jugadas Para restarlas Estuvieron imprecisos Para definir Apareció la figura De Rochette Y Nacional Terminó con el arco en cero Pero en ese segundo tiempo Creo que Dado Esto que estaba diciendo Más La amarilla temprana Del Torito Rodríguez El jugador Que suplanta Jonathan Rodríguez Que era el 5 El encargado De desarmar El ataque rival Allí en la mitad de la cancha Creo que De a poco Nos fueron ganando En la mitad de la cancha Entraron jugadores Bien desde el banco Rápidos Como para Inquietarnos A mi Trasante Es un jugador Que generalmente Creo que Que puede aportar Pisando el área Porque es un jugador Que siempre llega de atrás Pero Me da la sensación Que a veces Se desordena La mitad de la cancha Cuando está Trasante Hoy fue Carvallo El que tomó la posición Del Torito Cuando el Torito salió Pero claro Por momentos quedó muy solo Y esa mitad de la cancha Que le quedó muy ancha Y por momentos También Nacional dejó Muchos espacios Entre el doble cinco Que en realidad El doble cinco Contra Sante Es muy relativo Porque el Trasante A veces se va Y termina mirándole El número a los rivales Porque le ganan La espalda Permanentemente Y bueno Eso hacía que Unión Generalmente Nos corriera la cancha De frente al arco Los volantes Tomaban la pelota Y tenían velocidad Y espacio Como para encararnos Y bueno Y poder Esto que decía Abrir la cancha En velocidad Y meter la pelota Al área Insisto Nacional Pudo resolverlas Las jugadas Y bueno Enseguida Vino el cambio De Trasante Como decía De Trasante Por el Torito Rodrígue Que lo sacó Por la tarjeta malilla A los 12 minutos A los 28 minutos Entró el colo Por Gigliotti Y Otormín Por Fagundes Un Fagundes Que tuvo un muy buen partido Terminó bastante cansado Una posición De Fagundes Que cada vez Se va sentando mejor Porque es un jugador Que creo que El plus Que le da A este Nacional Es cuando Llega con pelota dominada De frente al área Porque es potente Porque sabe sacarse El jugador de arriba Porque tiene un remate Bárbaro de afuera Porque tiene mucha visión Como para habilitar A sus compañeros Y creo que es un jugador Que le ha cambiado Un poco La cara Nacional Y terminó saliendo Por Otormín Otormín que otra vez Me parece que entró bien En el partido Otormín de a poco Va ganando minutos Va ganando confianza Y me parece que es un jugador Al que respeto Otormín de a poco Minutos El colo El colo Ramírez Que entró por Gigliotti Tuvo una jugada Allí Un mano a mano Que termina errando Una jugada rápida Que sale De contra Cándido Por izquierda Le mete una pelota Larga al colombiano Que enseguida Lo ve entrando al colo En cruzada En cortada En diagonal Hacia el área Le mete la pelota Y desurda El colo allí Creo que algo exigido Termina definiendo lento Termina definiendo Algo débil Para un Mele Que termina ahogándole Lo que pudo haber sido El tercer gol de nacional Y prácticamente la llave Que tuvo después Otra jugada El colo Ramírez Mismo Para liquidarlo Ahí sobre la hora Una pelota cruzada Del colombiano Que logra controlar De izquierda Y en el movimiento De fines de derecha Y otra vez Mele Le ahoga lo que pudo haber sido Ese tercer gol de nacional Que era la locura Era la locura Porque Creo que entre dos Y tres goles Hay una diferencia Bastante en este tipo De llaves clasificatorias El hecho que el partido Se terminó yendo En los últimos 10-15 minutos Nacional creció Se pudo sacar a Unión Un poco de arriba Y de contra Y con mucha velocidad Tuvo situaciones Como para llegar Al tercer gol Pero terminó redondeando Una victoria clave Una victoria importantísima Para ganar en confianza Para seguir en esta racha No solo de resultados Sino de muy buenos rendimientos Colectivos Y con rendimientos individuales Además Que crecieron muchísimo Y repito Y voy a subrayar esta idea Creo que hoy Logramos imponer la idea Por sobre los jugadores Y eso es importante Creo que para cualquier técnico Que haya logrado esto Hoy en un partido clave Para demostrar Que si realmente Nacional tiene Solo 11 titulares Y cuando le falta Algunos Se desarma O bueno O puede mantener una idea Aún cuando Vienen cuatro jugadores Del banco Y cuando Rizzo Y por ejemplo Torito Rodríguez Hacía tiempo Que no tenían tantos minutos Como para Demostrar Y creo que hoy Los dos estuvieron A la altura De lo que pedía el partido Notable triunfo nacional Que nos tiene muy contentos Este 2 a 0 El partido de ida Claro Quedan 90 minutos La llave no está cerrada Pero la iremos a disputar El 5 de julio Allí a Santa Fe Voy contigo Sego y vuelvo para cerrar Le quiero mandar un abrazo Grande a Ricky Escobar Que nos está escuchando Siempre Siempre prendido A Pasión Tricolor Que me imagino De estar loco de la vida Y a los sobrinos Allí Marcos y Franco Y al Tato González También Los saludos Para ellos Que están prendidos A esta transmisión De Pasión Tricolor En lo individual Creo que Coelho y Lozano Fueron los mejores De Nacional Le terminamos Por lo menos Creo que se terminó Inclinando por Lozano Porque le da el segundo gol Y el gol siempre es importante Y es un jugador Que como decía Todavía no ha mostrado Su techo Es un jugador Que la verdad Cada vez viene rindiendo más Y cada vez Da un poquito más A lo que dio antes Y eso es muy saludable Y lo de Coelho Una regularidad Es un jugador Que no Generalmente no falla Generalmente no falla Porque los jugadores En general Tienen pico de regularidad Tienen pico salto Después bajan Algún partido Pero lo de Coelho Es llamativo Ha tenido algún partido Que comparado con el mismo Hemos dicho Bueno No ha sido el mejor partido Coelho Pero la verdad La regularidad Que ha mostrado En la saga de Nacional Se ha convertido En un patrón Allí en el fondo Y un jugador Titular Re contra indiscutido Y que Nacional Cuando no está Lo extraña Para mí los dos mejores Y muy cerquita Allí Carvalho Hoy Carvalho Jugó muy por encima De lo que venía jugando Mucho más cerca De las posibilidades De que sabemos De que sabemos que tiene Felipe Un jugador Que a mí me encanta En particular Pero que reconozco Que ha tenido Otras temporadas Pero sin desentonar Rochette Salvando a Nacional En ese mano a mano En el primer tiempo Mario Rizzo Creo que hoy no desentonó Para nada Tuvo un par de situaciones Que se le fueron Le ganaron la posición Y se le escaparon Pero creo que por arriba Fue muy importante Algo que preveíamos En la semana Que podía pasar Lo de Mario Rizzo Allí en la saga Y un partido Que se prestó Durante muchísimo tiempo Para que Nacional Estuviera bien parado Que él no estuviera Tan desprotegido En la mitad de la cancha Con mucho espacio Para que le corran atrás Entonces creo que ahí Se vio de alguna manera Beneficiado Creo que hay un Partido aceptable De tres Allí por la banda derecha Siempre muy voluntarioso Muy apegado A la disciplina táctica Si se quiere Y bueno Por ahí Los destaques individuales Creo que hoy Hubo muchos jugadores Que se destacaron Por su rendimiento individual Hoy creo que El colombiano creció Con lo que venía mostrando Pero creo que le falta todavía Le falta mucho más Para dar Para mostrar Y para parecerse A esos primeros partidos Que debutó En Nacional No vamos contentos Bolsos Hoy el parque fue Una fiesta La gente de Nacional Es sin duda No solo la primera Sino la mejor hinchada Del mundo La familia de Nacional Es increíble La verdad Es indescriptible Y hoy otra vez Estas noches de copa Son La verdad Pagaría Pagaría lo que sea Por estar acá Porque Porque no los cambio Por nada Estas noches de copa Acá en el Gran Parque Central No se cambian por nada Se viven De una manera Que es única Es única Y gracias a ustedes De bolsos Que le dan Que le dan esto Que no pasa En otro lado Estoy seguro Que no pasa En otro lado Y si Si no lo sienten No 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 lo entienden Como se dice Y la verdad Espectacular hoy El recibimiento El colectivo Más allá De todas las trabas Que puso La Comebol Lo que alentó La gente Cómo despidió El equipo Después de este triunfo Creo que fue una noche Redonda para Nacional Que quizá La frutillita De la torta Hubiese sido Ese tercer gol Ahí sobre el final Que creo que hubiese sido El delirio de todos Pero creo que Nacional Queda muy bien encaminado Para lo que es La revancha Del día martes Allí en Santa Fe Ahora se vendrá Plaza Colonia El viernes Por el torneo local Habrá que ver Si Repeto Sigue apegado a eso De ponerlo mejor En cada partido O bueno O da descanso A un jugador Hay que ver Cómo se terminó También desde lo Desde lo sanitario De cara al viernes Pero la realidad Es que si no pasa Nada extraño Con los test de COVID El martes que viene Nacional Podrá tener A sus jugadores titulares Y habrá que ver Si eso de alguna manera Potencia aún más La superioridad Que hoy mostró Nacional Sobre este equipo De unión La llave no está cerrada Pero hoy Nacional Se lleva una renta importante Y creo que todo Nos dejó locos de la vida Que tengan todos Una muy linda semana Lo que queda de la semana Y nos encontramos En lo personal El viernes Cuando estaremos enfrentando A Plaza Aquí en el Gran Parque Central Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor La radio del hincha La radio del hincha La radio del hincha La radio del hincha La radio del hincha